Hola a todos amigos, espero como siempre os digo que estéis bien ante todos. Yo es lo que voy a hacer hoy en mi casa, os lo quería enseñar, como siempre os digo a los que me conocéis. Tiras de potón, que tengo aquí como un kilo de tiras de potón o rabas, también las llamamos aquí, ¿vale? Mirad, estoy aquí, por un lado he puesto una patata y media, he puesto ajos, cuatro dientes de ajo, media cebolla y también calabacín, que lo estamos aquí rehogando, todo junto. Y ahora tengo aquí las laurel y voy a echar también pimiento de la veda y sal a gustos. Vamos ahí echándolo aquí ya la sal a gustos. Ya vamos a echar, ya sabéis que esto es un plato muy rápido y bueno, pues muy fácil de hacer. Vamos a echar ahora más sal, lo vamos a rehogar, otro poquito, vamos a echar sal. Voy a echar el pimentón también, amigos. Vamos a echar el pimentón a gustos, ya sabéis. Lo voy a rehogar un poco y luego ya echamos el agua. Lo rehogamos ahí un poquito. Voy a echar las hojas de laurel, si tenéis perejil fresco, lo echáis. Al que le guste, a mí no me gusta, en este caso lo voy a hacer así. Bueno, pues ahora lo voy a rehogar aquí un poco todo junto. Y ya sabéis que luego echaremos el agua y como os comento que luego ya vamos picando a los 10 minutos o así, poco más o menos. Esto tiene que estar ya poco más o menos hecho. Si lo dejamos más, pues ya sabéis que se nos endulce. Así que bueno, amigos, pues venga, saludos para todos y hasta luego, ¿vale? Sí. ¡Gracias!